No es fácil andar por ese camino de abrojos y espinas punzantes En donde el amor se empaña cual brillante espejo por la maldad He tenido pruebas muy amargas y muchas más vendrán Pero Cristo siempre ha ido de mi lado El Señor Jesús me consuela hoy Con su voz de amor me ha llamado Él me prometió que una vida nueva me dará Donde todo llanto Él empurará Mi consolación es ver a Jesús ataviado con blancos vestidos Su mano estrechar y por las veredas de flores poder caminar Compartir con mis hermanos los que se han marchado ya Sonreiré en el cielo por la eternidad El Señor Jesús me consuela hoy Con su voz de amor me ha llamado Él me prometió que una vida nueva me dará Donde todo llanto Él empurrará Él me prometió que una vida nueva me dará Él me prometió que una vida nueva me dará Él me prometió que una vida nueva me dará La vida nueva me dará Gracias por ver el video.